Hola, ¿qué tal? Saludos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos el evento de Bakura Recuerden, eso va a ser lo que hable hasta el día 26 por la noche, prácticamente ya el día 27 Pero bueno, vamos hoy a farmearlo de una manera muy muy barata La verdad es que sus cartas no son la gran cosa Pero como siempre les digo, se farmea por gemas, no por cartas Ya que las cartas tarde o temprano te las dan todas Pero bueno, vamos a darle de una vez a lo que son los decks Voy a mostrarles 3 decks, todos super baratos, todos dependiendo de lo que ustedes tengan El primero, Unión Elemental Literalmente aquí solamente necesitan la habilidad que te la dan al nivel 4 si no mal recuerdo Y luego puramente cartas de robo Y prácticamente ya tendrás todo tu deck Ahora, Bakura tiene solamente dos cartas que nos podrían perjudicar Una es el Morphing Jar, pero esto va más bien por el hecho de que nos podría quitar el combo final Lo bueno de este deck es que empezamos sin mano, así que es muy difícil que saquemos una carta del combo final Y la mayoría de las cartas de nuestro combo final son cartas de magia, así que se pueden colocar Haciendo que la única carta posible que podamos perder sea el vasallo de cuidadores de tumbas Entonces, una sola carta de 20 Así que este es el deck que menos le perjudica Morphing Jar, a diferencia de los demás decks Pero hay otra carta que sí nos perjudica Y es su carta de trampa monstruo Ya que este se puede estrellar y hacernos daño Así que en esta ocasión pueden usar cualquier carta que pueda quitarse ya sea el back row Digo mejor el back row porque así es genérico Y así también nos podemos quitar su otra carta de escudo drenador Entonces, si tienen tifones, metan todos los tifones que tienen O si tienen alguna otra cartita para quitar cartas de magia trampa, también va a ser buena Yo en este caso estoy poniendo dos providencias De hecho en todos los decks voy a poner providencias Más que nada para poder negar también el Morphing en todo caso Pero desde ahora les digo El Morphing Jar la verdad es que si lo saca lo vas a poner en primer turno Y es muy difícil que tú tengas algo para contrarrestar Entonces, de buena vez les digo que se olviden del Morphing Si lo saca y ustedes tienen su combo final Pues ya se acabó el duelo prácticamente Pueden reiniciar o pueden ganarle de un jalón a Bakura Como ustedes deseen Pero sí, entonces esto se va a usar más para la carta de trampa Y también para el último turno su carta de escudo drenador Para podérsela negar, ya que tenemos muchas cartas de trampa que podamos descartar Y lo bueno de esta carta es que la podemos conseguir en varias de las estructuras Una estructura creo que ya incluye dos copias incluso Pero bueno, objetivo del deck, acelerar lo más posible Aún cuando Bakura se acelera muchísimo De todas maneras, este deck como nada más tiene puras cartas de aceleración También va a terminarse el deck rápido Y al último turno, vasallo con ataque secreto a los tesoros Para que pueda tirar directamente Y ya sea triple ataque unido o dos ataques unidos Más una carta para subirle un poquito de ataque a nuestro monstruo O también si tenemos doble dragón del trono Pueden usar poli para sacar al dragón de cabezas gemelas Pero ahí ya dependerá de cada quien como lo quiera hacer Yo prefiero poner buena admin, regresar a un dragón del trono Y poder volver a usar el otro dragón del trono para robar otra carta Acelerar aún más Pero bueno, este es el primer deck Vámonos a el segundo Que es también con los hermanos paradoja Pero esta ya es una habilidad que necesitamos conseguir Constructor de laberinto Esta si no es por su vida de nivel Si necesitamos conseguirla Ojo Pero bueno, esta ya nos quita el problema de la carta de trampa monstruo ¿Por qué? Porque simplemente vamos a tener una carta defensiva muy grande De defensa muy grande Se lo ataque y por lo tanto no nos puede quitar absolutamente nada Pero de nuevo, el problema va a ser Morphin Jar Aquí tenemos también 5 cartas O bueno, 6 cartas, perdón Del combo final Entonces es mucho más probable De que sí nos vaya a quitar alguna de ellas Por eso es que yo le puse 3 cartas de providencia esta vez Para tratar de que sí o sí empecemos con ella Y también por eso puse como cartas de robo Dragones del trueno más el dragón del trueno oscuro Que igual hace lo mismo que este güey Nada más que saca de uno en uno Entonces así sí o sí aseguramos tener un monstruo Para poder negar con providencia un monstruo Pero bueno, como dije La verdad es que mejor concéntrense más en robar Porque si saca Morphin prácticamente ya es GG Y bueno, aquí último turno Igual, vasallo con pasajes de todos los tesoros Le vamos a cambiar con escudo de espada Nuestro defensa, ataque A nuestro laberinto Y ya luego vamos a invocar de manera especial Cualquier monstruo que se pueda invocar de manera especial Yo estoy poniendo el más barato Y que pueda aprovechar a los monstruos de luz Y oscuridad que vamos a tener en el cementerio Entonces cerramos 1 y 1 Y listo Invocado de manera especial, 2400 Y que puedes tener prismático Ya que te lo damos Cuba Y ya luego, doble ataque unido para el vasallo Ataque directo Y GG Cuando te active la otra carta de escudronador Le activas la providencia Sacando, tirando cualquier otra providencia O cualquier otra carta de robo que no hayas usado Listo Entonces si, en esta ocasión nada más es Una sola carta la que te molesta Morphin Jar Y tú tienes más posibilidad de sacar las cartas del combo final Y tienes dos monstruos que sí o sí Si te salen, ya es GG Vale, y el tercer deck Es simplemente una recomendación en general Como vieron Ambos decks lo único que hacen es Tener un monstruo muy grande en el campo Y una vez que está en el campo Ya simplemente acelerar el deck Y tener una providencia para defenderte Entonces, pues voy a agarrar cualquier deck Voy a agarrar el deck de los Blue Eyes Como ejemplo Ya que fácilmente puede invocar un monstruo muy grande Como lo son los Blue Eyes Ya sea que saquemos a este güey Saquemos esta carta O saquemos nada más esta carta Y listo Ya tenemos un Blue Eyes en campo Desde turno 1 Aquí pueden armar el deck como sea Y ustedes pueden poner el deck que ustedes quieran No necesitan exactamente Blue Eyes Cualquier deck que tenga monstruos grandes Y que los puede invocar fácilmente Es muy bueno Y bueno, aparte No se olviden de sus cartas de farmeo De hecho aquí se me hizo falta una Un pasaje secreto a los tesoros Entonces no se olviden de sus cartas de farmeos Vasallo Por lo menos vasallo Doe ataque unido Y su pasaje secreto a los tesoros Muy importante Y también como mínimo Dos providencias Si la sacas muy rápido Ya puedes negar el Morphine O si no la sacas muy rápido Por lo menos al tener dos Si o si la vas a sacar antes del turno final Para poderle negar el escudo drenador Ojo, nada más vas a poder colocar una sola de ellas Así que si tienes las tres Mucho mejor Igual lo que puedes hacer es poner Cartas para quitarte Backro Pero ahí ya dependerá de cada quien Erizo Esa es la idea de decks Como dije Pueden hacerlo como ustedes deseen Ahora sí que el deck que ustedes tengan Será bueno Incluso se me ocurrió Usar las nuevas habilidades de Ana Ya que ella te permite Bajar monstruos muy poderosos Sin tener que sacrificar Por supuesto Nada más pueden ser los trenes Entonces Pues ahí si limita un poco Las cartas que uno pueda usar Decidí mejor usar de ejemplo Al Blue Eyes Porque sé que es algo Que muchos van a tener O a muchos les gusta Por lo menos Pero bueno Eso será todo por este video No olviden dejarle su buen like Si les gustó Y también olviden compartirlo Con sus amigos Para que sepan Cómo sacarle El máximo provecho A Bakura Ahora sí me despido Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!